¿Qué es la caravana migrante? Las capitalinas pidieron precaución a los automovilistas y recomiendan tomar alternativas viales. Te puede interesar, Café Tacuba alegra a migrantes con mini concierto en Estadio Palillo puedes revisar rutas alternas mediante la cuenta de Twitter del Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Gracias por ver el video.